El canciller alemán Olaf Scholz se ha defendido este viernes de haber facilitado un fraude fiscal perpetrado por un banco de la ciudad-estado de Hamburgo cuando él era alcalde gobernador. Se cuestiona si Scholz primero desde su condición de alcalde y luego como ministro de Finanzas ejerció influencia sobre la administración de impuestos para impedir que se le exigiesen pagos pendientes al banco Wachburg. El canciller ha declarado este viernes ante la comisión del Parlamento regional no haber tenido ninguna influencia en el caso de ese banco. El caso del Wachburg pertenece al escándalo conocido como Cum-Ex en torno a prácticas bancarias en que se creaba una especie de carrusel de compra y ventaja de acciones para al final reclamar la devolución de impuestos que no se habían pagado nunca. Esta práctica representó pérdidas de miles de millones para el fisco y se sospechaba de que Scholz colaborase con banqueros para evitar que la práctica se persiguiera adecuadamente. Según el canciller, la sospecha está basada en conjeturas que no tienen ningún apoyo y asegura no conocer los detalles de la investigación. El entonces titular de Finanzas de Hamburgo y actualmente alcalde gobernador dijo que tampoco recordaba los detalles de la misma. Scholz compareció este viernes por segunda y, en teoría, última vez ante la comisión. Sin embargo, los grupos parlamentarios de la Unión Cristiano-Demócrata, la CDU y la izquierda quieren ampliar el mandato de la investigación e interrogar al canciller una tercera vez. Además, la CDU se plantea abrir una segunda investigación en la Cámara Baja en el Bundestag, el Parlamento Federal. Por su parte, la Fiscalía de Hamburgo asegura que no hay sospecha alguna contra Scholz, pero la desconfianza entre los políticos de la oposición sigue presente. y y y que se ha presionado.